Hola que estamos de nuevo para el canal estamos aquí en lo que viene a ser un vídeo de Mario Kart Tour y bueno con la última parte de la temporada de año nuevo y veamos que se cuece en la copa de Mario de metal y la copa paulín que bueno espero que pueda quedar primero porque en el anterior vídeo no queda una vez primero o sea que es esto en fin esta vez vamos a quedar mínimo todas primero tío pero si es que no puedo hacer nada ya veas me va a dar me va a dar estoy bien pues bueno he tenido suerte que raro siempre como ha tan pegado a mí o sea esto no es que vale ya decía yo tíos que va pegadísimo hay veces que no sé los personajes como que como que les dan como un empujón sabes y van súper rápido o sea como si fuera contra un corredor grande que no sé si habéis jugado y no se habéis enterado de lo que pasa cuando jugáis contra mega larry o mega algo que bueno yo diría que si lo sabéis que cuando se queda muy atrás como que empieza a meter un turbo y te alcanza enseguida y diría que los bots hacen lo mismo porque no me explico por qué van tan rápido y ojo cuidado que llegamos al nivel 88 ya casi cerca del final vaya mario de metal mi primer mega singular qué recuerdos en fin a ver hemos quedado primero anterior así que pero que estaba pasando así que está mínimo también primero o sea es que ya pasó de mantener como así que voy a hacer el primero apuntamos y la cagamos como no yo porque no gira bien esto vale ojo eh otra vez el sniper uy bueno yo creo que la acabaremos dando y lo adelantaremos obviamente vale esta es la única oportunidad eh y justo me dan es que no he tirado las bolas hacia atrás porque yo pensaba que bueno que no me iba a dar ni una o sea pero nada como veis me dan a un tío de protección venga a pastar bueno y este mario happy que está todo el reto detrás que creo que le voy a poner una orden de alejamiento bueno ya esto es algo mejor que lo de ayer porque de verdad claro y un furor ahora me dais un furor o sea me da rabia cuando te toca un furor pero justo al lado de la meta bueno o sea si se oye la rabia imaginaos un furor de monedas justo cuando vas a llegar a la meta eso eso ya se que da rabia eh como os digo no se oye en mi vida porque si no porque más me sale novedad no tiene otra explicación vaya no tiene otra explicación vaya aunque si yo creo que es por eso pero seguiré sin escogerle así que hasta luego bueno todo de mega singular vaya y bueno poco se habla de que la mejora a la mega singular es la que me ha puesto ahora la ala dorada porque creo que es destacado en 11 pistas y es un aumento de locura o sea y encima tiene como que todo eh que te toque más probable las monedas o sea si vais a comprar una ala en la tienda que sea la ala dorada vale si os sale digamos otra ala mega singular mejor no la convolís porque la que vale más la pena es la ala dorada que tiene propiedad de que te toque más fácilmente monedas y encima es destacado en 11 pistas que es la ala que más pistas tiene como mejorada vaya bueno ya se le diera sería genial tío paulín es que va incluso igual que la pista de antes sabes no me va a entender que es incluso la misma de antes sea la misma o no le vamos a reventar yo también bueno si es que cuando me pongo serio tío por favor que no quiero editar bueno ya está ya voy a quedar primero no seguro tercero incluso bueno todavía todavía hay esperanza y también digo que a veces parezco un disco rayado porque porque me trabo y digo porque 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 miraba polín fiesta como me quería adelantar eh o sea segunda creo que quedó efectivamente no sé yo la verdad no sé por qué aparecen con insignias los nombres digo los bots si en verdad no son gente de verdad pero bueno en fin mirad o sea mirad esta ala solo es que solo en dos son dos circuitos eh es así solo en dos circuitos es destacado y luego miramos el ala dorada esta dónde está bueno mmm ya la he perdido y era la primera que había en fin tiene 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 es que es una malita locura que puede que dos o tres de ellas sean de temporadas pasadas sí pero 11 son 11 en fin osea se vais a tirar la tubería solo para conseguir el ala de de alto hasta esta fiesta vais mal porque no sirve para nada es que la segunda tubería de año nuevo es una completa basura la primera todavía porque tiene el turbipalankin que también es uno de los mejores eh vehículos porque creo que es destacado en 11 pistas osea por favor de lo mejor que hay junto a la dorada y del personaje la verdad es que no me puedo mirar pero del vehículo el turbipalankin que es de la temporada de tokyo pero está como destacado en esta y la dorada tío soy tontísimo pero no hay problema porque tío me da a mi pero no al waruji flipo pero como decía de me llega a dar de personaje no me he parado a mirar pero bueno yo creo que mario de metal o incluso paulín no ganarás que asco justo esta tiene que ganar bueno no siempre se puede hacer lo que uno quiere pero tío justo al final tiene que ser siempre y bueno dos copas más y ya hemos acabado oye que yo sepa este vehículo no estaba antes ¿no? como destacado en fin antes estaba el turbipalankin creo bueno ya me acuerdo era el día anterior así que pues eso me da gracia porque me parece que meto monedas incluso en la parte de arriba como que las monedas aterrizan en el suelo y suben arriba aunque yo creo que incluso se podría venir un circuito tokyo 3 ¿sabes? es que hay incluso más caminos porque tú miras el circuito y ves incluso más caminos por los que se podría ir y bueno yo voy a meter en el circuito tokyo 3 y ya bueno me suicido pero lo que estoy seguro de que van a meter será un parís 2 obviamente no lo van a llamar temporada de parís 2 pero seguro que meten un vuelo de bares de parís 2 tío por favor es que ¿por qué siempre en las partidas que juego nunca me toca un caparazón azul a mí? mientras tanto cada partida a todos les toca un caparazón azul que raro oh un furor de caja de monedas imagínate ahora ser un bebé Luigi o un bebé Mario estar al lado de este personaje teniendo también furor aunque creo que cuando juegas aquí con bots es imposible que haya dos personajes a la vez con furor aunque es que lo pienso los bots pueden tener furor porque diría que me suena de hace tiempo haber visto a un bot con furor pero ahora ya creo que ya no les salen furores ¿sabes? pero imaginaos tener a una Pauline Fiesta al lado con un furor de monedas o sea digo de caja de monedas y luego tú ser bebé Luigi o bebé Mario con un furor de boomerang o sea es que sería bestial y bueno diría que lo he repetido como 800 veces pero para que os quede claro como os digo ¿veis ahí arriba? que hay como unas señales de que lo quedan en el paso es que creo que incluso va a haber un otro Tokyo más ¿sabes que hay un camino por ahí arriba? como un puente este camino está bloqueado es que digo vas a ver es que va a haber un circuito Tokyo 3 pero seguro es que ¿veis donde están esos eso bloqueado? luego girarías por ahí a que veas pasando por este puente y luego acabaría saliendo por donde están estas vallas de aquí tío es que de verdad estoy segurísimo que ojo que me pisa estoy segurísimo de que va a acabar habiendo incluso un Tokyo 3 que bueno circuitos nuevos sí claro es que por algo están esas vallas ¿sabes? no por algo está todo en el mapa no me fijé los circuitos de Nueva York pero es que segurísimo que incluso en Nueva York 3 pero bueno hasta aquí la temporada de año nuevo porque por mi parte ya he acabado solo me queda jugar como un loco y superar esto que es imposible en fin me toca pringar así que hasta la próxima mi vida